Belle y Shelly son hermanas y mejores amigas. Un fin de semana, sus padres se fueron de vacaciones. Antes de irse, les prohibieron estrictamente hacer fiestas en la casa. Pero las hermanas no escucharon e invitaron a todos sus amigos tan pronto como sus padres se fueron. Después de la fiesta, toda la casa estaba hecha un desastre, así que Belle y Shelly contrataron a una señora de la limpieza para deshacerse de cualquier evidencia de la fiesta. Cuando sus padres regresaron, su madre Jessica comenzó a gritar, ¡se los dije! ¡Nada de fiestas en esta casa! ¿Cómo lo supo? La casa está demasiado limpia. Había polvo en este jarrón de vidrio cuando los padres se fueron, pero ahora está bien limpio. Jessica les pidió a Belle y Shelly que cortaran el césped del patio trasero. Ninguna de las hermanas quería hacer esta molesta tarea, así que Shelly ofreció una salida fácil. Puso dos cartas en un sombrero y dijo, Escribí cortar en una primera carta y descansar en la segunda. Saca una y elige tu destino. Belle no era tan ingenua. Sospechó que Shelly estaba haciendo trampa y puso cortar en ambas cartas, pero nadie le creería si trataba de exponer a Shelly. Y nadie miraría la otra carta una vez que se decidiera su destino. ¿Qué debería hacer? Cuando se le pida que saque una carta, Bella debe elegir cualquiera y destruir el papel sin mirarlo. En este caso, para decidir su destino, tendrán que mirar la otra que también dirá cortar. Y esto significará que Shelly debe cortar el césped. Bebiendo una taza de té, Bella apostó 10 dólares a Shelly a que podría convertirse en 50 dólares en 100 dólares. ¿Crees que Shelly debería aceptar la apuesta? No hay ninguna razón lógica para aceptarla. Si Bella no puede convertir el dinero, perderá la apuesta, pero ella solo tiene 10 dólares para perder. Mientras tanto, se supone que Shelly le dará 50 dólares de su billetera. Por lo tanto, aunque Shelly gane la apuesta, seguirá perdiendo 40 dólares. Bella y Shelly tienen cierta cantidad de dulces. Si Bella le da un dulce a Shelly, tendrán la misma cantidad de dulces. Pero si Shelly le da un dulce a Bella, Shelly se quedará con la mitad de los dulces que tiene Bella. ¿Puedes averiguar la cantidad de dulces que tiene en este momento? Usemos matemáticas para resolverlo. En este momento, Shelly tiene X dulces y Bella tiene Z. Ahora podemos resumirlo en estas ecuaciones. X más 1 igual Z menos 1. Por lo tanto, Z menos X igual 2. Además, X menos 1 igual Z más 1 dividido entre 2. Ahora sabemos que 2X menos Z es igual a 3. Entonces, si igualamos estas dos conclusiones, obtendremos lo siguiente. X más 2 igual 2X menos 3. Ahora sabemos que X es igual a 5 y Z es igual a 7. Por lo tanto, Shelly tiene 5 dulces y Bella tiene 7. Shelly estaba lavando la ropa y descubrió que su camiseta favorita se había roto. ¿Puedes contar el número exacto de agujeros en la prenda? La respuesta no es 3 o 6, cosa que la mayoría de la gente debe haber dicho. El número correcto de agujeros es 10. Un agujero para el cuello, 2 para los brazos, 1 para el torso, 3 en la parte delantera y 3 agujeros en la espalda. Bella fue al sótano a buscar sus libros viejos. De repente, la bombilla se fundió. La muchacha tomó una bombilla nueva para reemplazarla, pero los cables están muy enredados. ¿Puedes encontrar el interruptor correcto que encenderá la bombilla? Es el interruptor rojo. La mejor manera de obtener la respuesta es comenzar desde la bombilla. Ha sido un día largo. Bella finalmente se fue a dormir, pero cuando vio su dormitorio, gritó y salió corriendo. ¿Puedes decir que está mal aquí? ¿Te diste cuenta de este zombie? Bella corrió a la sala de estar y cerró la puerta. ¿Estás segura aquí? No, mira el espejo. Hay un extraño dentro de la habitación. Bella y Shelly fueron de excursión con sus amigos. Cuatro de ellos entraron en un lago completamente vacío y luego salieron ocho personas. ¿Cómo es posible? Cuatro personas iban sentadas sobre los hombros de las otras cuatro cuando se metieron al lago. Los chicos hicieron una parada para hacer un picnic. Empezaron a jugar al fútbol. Durante su juego, el novio de Bella Rob rompió los labios y las orejas y un par de costillas y muslos. Sin embargo, igual logró jugar un partido profesional al día siguiente. ¿Cómo puede ser posible? Rob golpeó accidentalmente su plato de comida mientras jugaba. Tenía labios, orejas y costillas de cerdo junto con muslos de pollo. Cuando golpeó su plato, rompió su comida. De camino a casa, los chicos atravesaron un campo. Vieron una vaca. Caminó nueve metros al norte, nueve metros al este, nueve metros al sur y finalmente caminó nueve metros al oeste. Durante todo este tiempo, ¿hacia dónde apuntaba su cola? ¿Puedes resolver este misterio? ¡Hacia abajo, por supuesto! Los muchachos alquilaron cuatro scooters en cuatro lugares diferentes y salieron a la carretera. Acordaron verse en una cafetería de la gasolinera. Aquí es el mapa. ¿Puedes decir que Scooter llegará primero al destino? El tercero. Bill y Shelley estaban tratando de conseguir el regalo perfecto para el cumpleaños de su padre. Finalmente encontraron este hermoso reloj antiguo, pero no podían permitírselo. El vendedor les ofreció un trato. Resuelve mi acertijo y te daré un 90% de descuento. Las hermanas estuvieron de acuerdo. El vendedor sacó un billete de 50 dólares y preguntó, ¿cuál es la forma más fácil de duplicar mi dinero? ¿Puedes ayudarlas a resolver este misterio? Deberían poner el billete delante de un espejo. Las hermanas decidieron almorzar en una pequeña y acogedora cafetería. El cocinero les ofreció sopa de tomate, ensalada de champiñones, alitas de pollo, pulpo y pizza de champiñones. ¿Puedes ayudarlas a elegir los alimentos más seguros? Hay fragmentos de espejo en estas salitas de pollo. Probablemente no sea la opción más saludable. Estoy bastante segura de que estos hongos también son venenosos. Este pulpo sigue vivo y esta sopa debe tener varias semanas. Así que Bella y Shelly deberían elegir la pizza de champiñones. Después del almuerzo, el barista local les ofreció café gratis a las hermanas y lograban resolver su acertijo engañoso. Aquí está la tarea. Nombra una palabra de 7 letras que se puede escribir usando solo las filas superiores del teclado de tu computadora. ¿Puedes ayudar a las chicas a obtener su café gratis? La respuesta correcta es portero. ¡Gran trabajo! Shelly y Bella caminaban por la calle. De repente vieron esta sombra espeluznante. ¿Puedes adivinar lo que está pasando aquí? ¿Debería preocuparse? ¡No! ¡Es Halloween! El chico solo está caminando y asustando a la gente con su disfraz de bruja. ¿Ves? ¡Lleva zapatillas de deporte! Shelly y Bella vieron este misterioso letrero de la tienda de magia y decidieron ir por unas lecturas de tarot. Tan pronto como entraron en la tienda, una bruja malvada cerró la puerta con llave y dijo, haré realidad sus mayores sueños si descifran mi código, pero si fallan se quedarán aquí para siempre. Luego les dio las siguientes pistas. A. 981. Un número está perfectamente colocado. B. 924. Todo es incorrecto. C. 093. Dos números son parte del código, pero están en los lugares incorrectos. D. 147. Un número es parte del código, pero está en el lugar incorrecto. E. 783. Un número es parte del código, pero está en el lugar incorrecto. ¿Puedes ayudar a Shelly y Bella? De las pistas A y B supimos que el 9 no está en el código. También significa que 8 o 1 están en el código. Según la pista B sabemos que 9, 2 y 4 no están en el código. Por la pista C sabemos que 0 y 3 están en el código final. La pista D nos dice que 7 y 8 no están en el código final porque ya sabemos que 3 sí lo está. Y la pista D nos dice que 1 también está en el código porque 4 y 7 no están. Entonces el código correcto es 301. ¿Puedes descubrir el siguiente número en esta secuencia? Es 2. Para que rompecabezas parezca más difícil, todos los dígitos se colocan separados. En realidad la secuencia consta de dos secuencias diferentes. La primera es 2, 3, 4 y 5 y así sucesivamente. Y la segunda secuencia es 9, 18, 36, 72 y así sucesivamente. Ahora es obvio que el próximo dígito debería ser 2.